Hola chicos, hoy estaremos hablando de Kinder Morgan. Director General de Kinder Morgan, Steven J. Kean. Código de Kinder Morgan, KMI. Precio de inversión de KMI ahora es de 18.60 dólares. Aquí está el gráfico del precio histórico de Kinder Morgan. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.